Me parece que es muy importante abrir espacios así donde los jóvenes puedan entender los procesos de los grandes, de las cosas, de las personas que saben, para informarnos y tomar una posición, de pronto una opinión, como con más argumentos, que a veces las llamamos de cosas que ni siquiera sabemos y eso es lo que necesita el país, personas que sepan de lo que está la verdad.